Como en casa, en ningún sitio. Frase que repetimos muchas veces a lo largo de nuestra vida y que hoy hemos escuchado en boca de Ángel. Estoy en un agusto en casa y no me da por salir. Ángel es uno de los usuarios del proyecto Agusto en mi casa, que permite que personas mayores del ámbito rural puedan seguir en su casa con los apoyos necesarios y todo coordinado por un gestor de casos. Todo unificado en una persona. La gestora de casos en sí es la que va conociendo un poco al usuario y le va proponiendo, va viendo lo que él desea, va haciendo una historia de vida con su persona de referencia, que es el asistente personal o la familia. Ángel, al bañil jubilado, sigue disfrutando de su casa y de su pueblo. Cebreros, con el apoyo de su asistente personal, el centro de Alzheimer y las reformas que se han hecho en su domicilio. Se hizo una rampa desde el patio trasero hasta la puerta principal. Se adaptó también el baño, se hizo una ducha enrasada y se le pusieron otros productos de apoyo. Lo levanto a él porque yo tengo que levantarle a él. Tengo que ayudarle a levantarle, tengo que llevarlo agarrado de la mano. Ángel participa en este proyecto desde abril de 2018 y solo quiere una cosa, seguir en su casa, ver crecer a sus nietas y conseguir que este proyecto llegue a más personas. Y se lo han ido contando unos a otros y ya la gente nos llama para decirnos que quiere entrar en el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!